Juan Dilon, te escuchamos. Bueno, querida María, hemos venido a las inmediaciones de la pirámide del Louvre, del Museo del Louvre, estos 70.000 metros cuadrados que hacen de este museo el más recorrido casi 8 millones de personas al año, que obviamente vienen a ver las 33.000 obras. En realidad es imposible ver las 33.000 obras, tenés que pasarte un mes entero aquí en París para poder ver esto. Pero bueno, la particularidad, para contarles más allá de todo, para obviamente aquellos que lo están viendo por streaming, puede ver la magnificencia, la monumentalidad que tiene este edificio, que fue en algún momento palacio de los reyes cuando este país tenía reinado, es que aumentó, mirá, fíjate vos, los aumentos llegan al Museo del Louvre. Sí, es noticia esta mañana porque pasó de 17 a 22 euros. Podrían decir que poco importante para todos los aumentos que tiene la Argentina, pero bueno, es como para dar cuenta que también los aumentos se dan aquí. Además, es una ciudad que se está preparando para los Juegos Olímpicos. Entramos en el 2024 en la fecha ya a partir del verano, junio, julio, lo que será el despliegue de toda esta ciudad con respecto al Juegos Olímpicos 2024, que obviamente lo estaremos cubriendo para Mitre. Así que todo está vallado, hay mucha más seguridad, la gente se cerca, y en el caso particular a mí, si no pedía una autorización y hablaba con el señor García, que vaya a saber quién sería el señor García, no puedo hacerlo cerquita de la torre. Viste que la gente viene y hace, a ver si me sale a mí, eso de medirse, bueno, ahora no me sale, no me sale medirse o hacer los gestos con la torre, bueno, no me dejaron entrar aquí. Así que una ciudad, para mostrarles también y para contar que se está preparando, incluso las inmediaciones verán el arco de aquí del Palacio de Tulerí, el Jardín de las Tulerías, que es, digamos, los jardines que rodean a todo lo que es, a ver, este museo, pero todas sus inmediaciones, bueno, también está en construcción porque están haciendo un restaurante. Así que, para contarles y mostramos estos otros datos de color. Ahí va. Sí. Sí. Sí, la agenda, digo, sí, la agenda internacional, cariño de Madrid, repetimos. Ayer domingo, 100 días lamentables del 7 de octubre de 2023, cuando las fuerzas, el terrorismo, el brazo armado de Hamás, ingresó a la sur, a gran parte del sur de Israel, matando al menos a 1.200 personas, 240 rehenes, de los cuales todavía 130 están en manos del terrorismo de Hamás. Repito, se cumplieron 100 días cuando los familiares, bueno, con angustia están pidiendo negociaciones y el rescate, la liberación de los familiares. Entonces, surgió, no sé si ustedes lo vieron, durante todo el día se viralizó la imagen de un niñito, de un bebé que sigue siendo una de las víctimas de estas atrocidades, de este genocidio que intentó y que intenta sobre el pueblo de Israel el terrorismo de Hamás. Así que, esto para recordar e insistir, también las negociaciones que se lleven adelante para que estas personas puedan vivir o volver a vivir en sus casas junto a su familia. También, obviamente, las fuerzas de inteligencia, tanto británica, de Estados Unidos como de Israel, saben que muchas de estas 130 personas murieron en manos del terrorismo de Hamás. Así que, a no olvidar y a, bueno, estar en la causa todos, condenando lo que ha sido el atentado, los atentados terroristas, con todas estas personas en Israel y también pedir la liberación de las personas detenidas. Tema fundamental en las últimas horas. Le decía también la situación de las negociaciones que se están llevando adelante para una paz en Ucrania en el día 691 de la invasión. Estamos ya por prácticamente los dos años. Muy difícil establecer o pensar que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky puedan llegar a una paz, a un acuerdo, pero en las últimas horas 83 diplomáticos de distintas naciones, bueno, intentaron o están intentando esbozar algunos puntos de acuerdo para esta paz en un momento donde la guerra amarilla está estancada y visiblemente también puede inclinarse la balanza hacia, bueno, o a favor del ejército ruso, ¿no? Por el frío y por la falta, la fatiga, la colaboración que está, la no colaboración que está teniendo el ejército ucraniano. Y el otro dato, hemos repasado algunos temas como Bernardo Arevalo que ha asumido esta mañana el gobierno de Guatemala, un socialdemócrata. ¿Qué dato, no? Cuando se hace la distinción, Pedro Sánchez, les digo, y esto trayéndolo a Argentina, saludaba esta mañana a través de las redes sociales a Bernardo Arevalo, ¿no? Cuando un presidente, en este caso el español, lo hace por afinidades políticas y todavía no lo hizo con Javier Milei, ¿no? Hay que pensar y hay que sostener que uno puede tener diferencias políticas. Uno puede ser, a ver, en algún momento adversario político, pero eso de convertir en enemigos políticos por pensamientos distintos, ideologías distintas, me parece que no hace bien a las democracias. Así que marcar, bueno, el hecho de Bernardo Arevalo, también con muchas dificultades por parte del Congreso, que dilató mucho lo que fue el acto de Asunción. Esto es otro de los datos fundamentales de la mañana. Y te diría, lo que sí no nombré, bueno, en el resumen, en los títulos tempranito, es que mañana se inician las primarias republicanas en Iowa, en los Estados Unidos. Se abre el calendario de los Estados Unidos en materia electoral. Esto es una primaria republicana. Y se hace sobre todo con 30 grados en ese estado, 30 grados de temperatura, bajo cero, por lo cual ahí está golpeando tanto a los demócratas y republicanos con respecto a la participación. Si bien, obviamente, perdón, a los republicanos, no a los demócratas porque es una primaria, pero que, bueno, puede golpear. Aunque Donald Trump María lleva todas las de ganar, ni Nicky Halley ni Ron DeSantis está en posibilidades de, bueno, sacar alguna ventaja o posicionarse bien del número del sondeo que hoy muestra a Donald Trump casi con el 60% de la aprobación, en este caso, de los republicanos. Así que la agenda en estos tres hechos importantes de este día, con frío aquí, dos grados, pero bueno, bien, María. Bueno, bien abrigado, Juan. Gracias, linda postal de París y hasta luego. Hasta luego.